¡Suscríbete al canal! 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 Número 2, ponlo hacia el frente, y de todas las pasiones, podemos revivir, la magia de las canciones, memoria y emociones, que no se dejen de sentir. Hey, cada paso que se toma por la arena, cada trago que te arde por las venas, se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena, hey, la magarena, es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor, hey, acá, 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 ahí la noche es el amor, hey, acá, 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 esperanza en el corazón, hey, acá, 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 en Ancapulco, recuérdame, recuérdame esta noche, en Ancapulco. Un nuevo amanecer, profunda madrugada, sin miedo a la quebrada, por horas de placer, hey, y ahí te conocí, descalza y arreglada, el sol en tu mirada, con las ganas de vivir, hey. Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena, se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena, hey, la magarena, es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor, hey, acá, 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 bailándose es el amor, hey, acá, 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 esperanza en el corazón, hey, acá, 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 en Ancapulco. Un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer. Recuérdame, recuérdame esta noche I want to stay with love 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 Pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to aca Yeah, me estás flying Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to aca Recuérdame, recuérdame, recuérdame